Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un maquillaje felino y bueno, ahorita solamente tengo lo que es un poco de base, un poco de contorno, bueno contorno no tengo, solamente un poquito de corrector que me puse aquí, pero de ahí nada más, así que vamos a hacer un maquillaje felino. Ya apliqué una prebase o base de sombras, yo apliqué solamente un corrector nada más en el párpado. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de que es de Costal Essence. Puedes utilizar otra, la que tú gustes. Voy a estar utilizando un color café como este y voy a tomar con esta brocha que es de Sigma que es la E40, pero puedes utilizar cualquier brocha, no necesariamente tiene que ser una de marca para que tu maquillaje pueda salir de bonito. Acerqué un poquito más la cámara porque hay chicas que quieren que les enfoque mucho mejor a la hora de grabar, entonces vamos a utilizar este color con esta brocha como ya les comenté. Luego después vamos a hacer contorno y ya lo demás que falta en el rostro, pero voy a estar utilizando un color café y lo vamos a aplicar en la cuenca. Ok, vamos a aplicar bien ese color. Yo lo quise de este tono, un poquitito nada más más oscuro. No quiero tan claro, quiero que señe bien los, marque bien los ojos para poderlos hacer bien felinos. Bueno, ahora no voy a utilizar una paleta de sombras normales, voy a utilizar un contorno y voy a tomar esta sombra crema con esta brocha que es más ancha para poder difuminar. Vamos a aplicar este color y a la misma vez vamos a dejarlo para que dé un poquito de luz a la ceja. De esta paleta puedes tomar cualquier sombra que sea un poquito satinada o la sombra que a ti más te guste. Yo en este caso voy a estar utilizando este que es más oscuro, pero como es un poquito satinado quiero que fije bien en el párpado. Voy a utilizar mi dedo nada más, voy a agarrar este color. Vamos a ponerlo así de esta manera con los dedos, solamente en el párpado móvil nada más. Ok, este color así. La parte de la sombra no quiero que quede como que demasiado marcado, porque lo que yo quiero es que el delineado es lo que más resalte. Por eso que decidí también ponerle un poquito de estos colores. Y así. Pero para esto solamente con los dedos. Bueno chicas, ahora para el delineado yo voy a estar utilizando esta brocha. Pero voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo es que hago mi delineado. Y bueno, el delineado sí va a llamar la atención, porque quiero que sí llame la atención. Para esto solamente utilicé estas sombras nada más en el párpado, porque lo que quiero que resalte es el delineado. Voy a agarrar un espejo para que se me haga más práctico a la hora de delinear. Así que voy a dejar ahí la cámara para que ustedes puedan ver. Primero yo me llevo por la colita. Pero esta vez yo lo voy a conectar un poquito con la parte de abajo. Ok, acá. Vamos a juntar un poquito con la parte de abajo. Y vamos a llevarlo hacia arriba. Hacia la dirección que más o menos termina mi ceja. Luego lo que hacemos es agarrar de aquí. Y vamos bajando. Así. Lo puedes hacer con este delineador. Ya luego lo puedes sellar y lo puedes hacer más intenso el delineado. Utilizando un gel. Terminando nuestro delineado que es lo más común, que se puede hacer más normal ahí. Pero nuestro delineado no termina. Todavía. Ok. En la parte de abajo ahora lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí. El felino tiene que tener aquí un piquito así. Y estas colitas. Para que se vea bonito en nuestros ojos. Ahora voy a jalar. Voy a voltear el pincel lo que tienen los pelos. Hay que molestar. Vamos a bajar. O también lo puedes hacer así. Y así. Lo solamente jalamos aquí. Ok. Bueno, para avanzar un poquito más en mi ojo. Voy a agarrar este lápiz negro que es de Urban Decay. Se llama Perversión. Es un lápiz bien pervertido. Es un lápiz súper bonito. Vamos a ponerlo en la línea del agua. Para que mis ojos luzcan súper intensos. Ya tenemos ahora los ojos ya marcados. Vamos a pasar máscara. Bueno, en esta parte no hay necesidad de hacer un acercamiento. Porque ya he enfocado lo necesario. Vamos a pasar abajo también. Voy a pasar bastante firme. Bueno, voy a agarrar estas pestañas de Amelia Lashes Que se llaman Alina Y son unas pestañas que creo que van a ir perfectas Perfectas para este maquillaje Para que resalte totalmente nuestros ojos Así que vamos a ponerle pegamento primero Ahora vamos a poner las pestañas Bueno chicas, ya luego de poner las pestañas Le apliqué un poquito para poder resaltar Le puse estos brillitos Que ya ustedes ya lo vieron cuando hice mis compras De esos brillos de Ebay Bueno, yo la puse solamente en esta zona Para que pueda resaltar un poco más nuestros ojos Y se pueda ver como que ya más así, más feliz Bueno chicas, en este maquillaje Le voy a estar dando dos opciones Para que ustedes vean más o menos El maquillaje lo puede lucir con cualquier color Pero yo lo voy a poner con uno atrevido Y uno que sea más así, usuable Bueno, yo en este caso voy a estar utilizando Este de la Splash Que es uno de mis labiales favoritos Es una marca que me encanta Y este se llama Latte Es un labial nude muy suave Me gustan mucho los acabados de estos labiales Bueno chicas, esta es la segunda opción con este labial Ustedes pueden cambiar de labial Como ya saben Cambiándolo de labial Pueden hacerlo como el maquillaje Más suave, más intenso, más atrevido Dependiendo también el labial que le pongas Porque ustedes saben que con el labial Cambia bastante los maquillajes Este es un labial bien diferente Y quise probar con un color diferente Ya que como ustedes saben que yo utilizo mucho nude Entonces quise variar el día de hoy Con este labial que es de YC Collection Que se llama Wisdom Y la verdad está bonito Fuera de lo común Y muy atrevido Me gustó este labial Porque se ve diferente a otros labiales Así que preferí mil veces Que utilizar este labial chicas Espero que les haya gustado Antes de terminar este video Voy a mandarle saluditos A unas chicas que comentaron En los videos anteriores Quiero mandar saludos para Patitos Santos Ella es de YouTube También para Cindy Avalos Quiero mandarle saludos Para Lady Salgado Salgado Y a su hermana Daliz Todos también para Mari Carrillo Para Janet García Para Karen Chable Para Michelle Medina Murillo Día Elena Amarillas También a Sarita Chinita Hidalgo Para Betania Morales Angélica Castro Para Noemi 106769 Para Michelle Linda Off Para Anjuri Mireya Zúñiga Galván También para Karina Sotel Para Yuvirma Gutiérrez También para Araceli Cerda Para Betty Montaño Clay Sandoval Para Merli Juliana Marín Neira Muchas gracias a esas chicas Que comentaron En los videos anteriores Y bueno chicas Yo trato de elegir A veces 10 A veces 20 Dependiendo Porque a veces Dejo para los otros videos Porque a veces grabo Y los guardo Los videos Y a veces en algunos videos No salen los saludos Pero en los próximos Si saldrán Así que bueno chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Con delineado Efelino Y ustedes pueden cambiarle El tono de labial Que ustedes quieran Bueno espero que les guste Y no te olvides De regalarme un dedito arriba Si te gustó este maquillaje Y estas dos opciones También puedes dejar Tu comentario abajo Dejando tu petición Y tu saludo también Y no te olvides De suscribirte Y acá abajo En la cajita de información Te dejo mi otro canal de blog Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Bye